Y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en compañía del ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, inspeccionaron el inicio de las obras para la ampliación en la ruta 1 de ese país, es decir, la Panamericana Norte, en el tramo Cañas Limonal, a la noroeste de esa nación centroamericana. Como ven, ya se está copiando el material y estamos haciendo la inspección. Ya ha habido un proceso de remoción de muchos de los árboles que están en el trazado. Ha tenido el debido proceso ambiental también, tanto de aprovechamiento con las comunidades como con la supervisión de Minae para hacer este proceso. Y con mucha satisfacción vemos el avance de esta obra que se ha planteado para finalizar en septiembre del año 2020. 21 kilómetros que conectarán Limonal con Cañas, además con un importante conector que es donde se hace el desvío hacia el puente sobre el río Tempisque. Es una obra de cuatro carriles en el mismo estándar de la carretera que ya se tiene en uso entre Cañas y Liberia. Y hay otros dos tramos que ya han sido adjudicados, que están entre Limonal y San Gerardo, y San Gerardo y Barranca. De manera que esos dos tramos también van a ser concluidos pocos meses después de septiembre del 2020 para que podamos hacer uso pleno de esta vía. Los trabajos consisten en la ampliación y rehabilitación de este tramo de 20.8 kilómetros y es la primera de tres etapas de la ampliación de la ruta Barranca Cañas en el Pacífico Norte y cuya inversión es financiada con un préstamo de 300 mil dólares del Banco Interamericano de Desarrollo.